Mientras tanto los Vengadores del Universo 1, 2, 3, 4 y 5 buscando una variante de Thor por el Multiverso Thor, los Vengadores necesitan de tu ayuda, claro, ¿dónde es la pelea? What the fuck? Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal coleccionista? Sean bienvenidos a un nuevo video Gracias por haberle dado click a este video y espero que se encuentren muy bien, muy chido, donde sea que estén En esta ocasión, como ya lo vieron en el título y en la miniatura Es momento de revisar la nueva figura de Jane Foster como Thor o mejor conocida como Mike V Thor o She Thor Thor Love and Thunder es la próxima película de Marvel a estrenarse y pues me emociona más o menos Así que no quería quedarme sin conseguir esta pieza porque esta sí desde que la vi me gustó bastante Me da gusto que esta wave se está surtiendo relativamente rápido Y pues la verdad es que para mí la figura se ve bastante chida Así que sin más que decir, les muestro los detalles que tiene esta caja En la parte de enfrente, además de la figura, vemos el logo de Marvel Studios, el de Hasbro y el de Thor Love and Thunder Y el nombre del personaje que es Mike V Thor En la parte de arriba vemos el logo de Legends, el símbolo de Thor y el letrero que indica la buff A los lados una ilustración muy chida del personaje Y finalmente en la parte de atrás otra ilustración más chida y épica A un lado de la descripción que nos dice La vida de Jane Foster cambiará para siempre cuando misteriosamente adquiere el martillo Jonathan El Capitán América entendió la referencia Y el poder formidable de Thor Y en la parte de abajo el resto de la wave y una ilustración de la buff de Korg Ahora sí, es momento de sacarla del empaque para revisar sus detalles Y bien amigos, ya tenemos aquí fuera del empaque la nueva figura de Mike V Thor Y déjenme decirles que visualmente se ve increíble esta pieza Me encanta que Hasbro cada vez va mejorando los moldes femeninos Porque casi siempre utilizaba los mismos moldes genéricos con las articulaciones limitadas Pero últimamente se está luciendo cada vez más Personalmente me gusta mucho cómo adaptaron el traje de esta figura ya que está calcado de los cómics Bueno, sí varía su diseño a un estilo más como el UCM Pero para mí de que está bien adaptado, lo está Y podemos ver que Hasbro detalló bastante bien esta figura Tanto en cuestión de molde como pintura El acabado de pintura metálico plateado me gusta bastante Al igual que los detalles de rojo y café a lo largo de él Y pues también los detallitos de molde se ven bastante increíbles Como pueden ver, la parte del faldón también está bastante bien detallada Tanto por delante como por detrás Hasta en cuestión de las piernas me gusta bastante cómo se ven Ahorita se me fue la palabra, pero básicamente se ve pareja la pieza La armadura se ve bastante chida Y pues también podemos ver aquí estos detalles de las rodilleras Y las botas las cuales también están bastante bien detalladas Me agrada mucho el detalle que tiene aquí como las alas que lleva en el casco Algo que nunca he entendido es por qué en ciertas partes se ve mejor la aplicación de la pintura metálica que en otras Por ejemplo, considero que en el pecho se ven bastante bien Pero en esta parte de las botas como que no me agrada bastante Pero pues es un detalle mínimo Pero de igual manera se ve bastante bien por esta parte Y en las manos también tenemos detalles tanto de pintura como de molde Me agrada mucho cómo se ven pues estos tipos brazaletes Que se ve que no es una pieza única y se van uniendo en partes Y en la parte de las manos también pequeños detalles de pintura Podemos ver que esta mano está extendida así como llamando al Mjolnir Y esta pues para sujetarlo Y los brazos también les quedaron increíbles Está mamadísima Con esos brazos Mike Vitor si le viene metiendo una madriza a cualquiera La verdad les quedaron bastante chidos Y la aplicación de pintura de color carne también me gusta mucho Y pues en cuestión de la capa también me gusta muchísimo Cómo se ve la caída, la forma, el moldeado de las arrugas De que está en movimiento me gusta bastante Al igual del color rojo que le aplicaron Considero que las arrugas le quedaron bastante bien a Hasbro Últimamente también ha mejorado bastante en cómo hacen sus capas para las figuras Y pues como les digo la caída y la forma me parece espectacular Y finalmente pasando con el rostro considero que se parece bastante a la actriz Siento que en esta wave les quedaron muy bien los rostros Bastante bien por esta parte de Hasbro Podemos ver todos los detalles a lo largo del rostro Y que es una figura muy bonita Algo que si no me encantó fue el acabado de pintura que le pusieron al cabello En cuestión de molde lo veo bastante bien Me gusta incluso que no limite la articulación y se pueda mover Pero de pintura sí pienso que hubiese podido mejorar Básicamente más detalles de pintura En conclusión amigos esta me parece una muy buena figura Tanto en molde como en acabado de pintura Tiene ciertos detallitos pero eso no hace que la figura me disguste Siga estando muy chida para mí Y como lo vuelvo a repetir es un muy buen molde femenino En cuestión de la articulación esta figura puede girar la cabeza completamente Flexionar hacia abajo, hacia arriba y un poquito hacia los lados Los brazos pueden girar los 360 grados y levantar hasta ahí Articulación en el bíceps que nos permite girar por completo el brazo Y dos puntos de articulación en los codos Y también articulación en las manos que nos permiten girar por completo Flexionar hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados Articulación de bola en el torso que nos permite girar esta parte Flexionar un poco hacia abajo, hacia atrás y hacia los lados Las piernas se pueden levantar hasta ahí y expandirse de esta manera Y articulación en el muslo que nos permite girar por completo la pierna Así como también dos puntos de articulación en las rodillas Y finalmente articulación en el pie que nos permite flexionar hacia atrás, hacia adelante Y girar por completo el pie En cuestión de accesorios esta figura viene con una cabeza intercambiable con el casco La cual se ve bastante chida y con un nuevo Mjolnir Comenzando con la cabeza intercambiable la verdad siento que le quedó bastante bien a Hasbro Lo único que pienso que si pudieron mejorar es la pintura metálica del casco Ya que en ciertas partes pues se suele ver como muy plastificada Así como con las alas del Capitán América Sam Pero los toques de rojo se ven muy chidos y lo demás está bastante bien para mí Pues se la voy a poner para que aprecien como se le ve La verdad es que agradezco bastante que Hasbro haya incluido este accesorio Y pues con esta también puede girar la cabeza muy fácilmente Me gusta mucho que el cabello no limite esta articulación Y pues también le quedó bastante bien a Hasbro Y en cuestión del nuevo Mjolnir Este es más grande de los otros que nos han dado anteriormente Lo cual significa que es un nuevo Mjolnir Y pues podemos ver ahí los detalles de fisuras de que fue reconstruido Y la verdad se ve bastante chido Me encanta que Hasbro esta vez puso los detalles de metal en esta parte La verdad se le ven bastante chidos Y pues como les digo este es más grande Aunque prefiero la pintura metálica que tiene este Pero claramente los nuevos detalles de este nuevo Mjolnir Están mucho mejor Y pues si lo podemos ver detallado por todo el martillo La verdad ahora si no se cual sea la escala correcta Del Mjolnir para las figuras Así que le voy a poner los dos para ver cual se le ve más chido Este es el Mjolnir con el que viene la figura Y pues si se le ve bastante bien Y este es el del Capitán América Digno Personalmente me gusta más el tamaño con el que han hecho el viejo Mjolnir Pero claro que este está demasiado chido también Algo que si me hace bastante ruido Es que esta vez no incluyeran ningún efecto de rayo Para estas figuras de Thor Y pues es Thor el dios del trueno No el dios de los martillos O bueno diosa de los martillos Considero que no deben de faltar los efectos de rayo Pero por fortuna tengo efectos de otras figuras Los cuales le darán un plus a esta pieza Y en cuestión de la pieza buff Esta figura viene con una pierna de cor Y déjenme decirles que tiene bastantes detalles Tanto de molde como de pintura La verdad es que si pienso completar esta buff En cuestión de medidas La figura de Mike y Thor Mide prácticamente los 15 centímetros y medio de altura A continuación compararé su altura con otras figuras de Thor Iniciando con la figura de Infinity War de Thor La cual claramente es mucho más alta que la figura de Mike y Thor Así juntos con ese diseño se ven bastante chidos A un lado de la buff del Thor Taz La cual claramente también es mucho más alta Y finalmente a un lado del Thor de Endgame Esta figura de la Infinity Saga La cual también claramente es más alta que la nueva figura de Mike y Thor Hasta ahora esta ha sido mi figura favorita del personaje Pero ya veréis si se queda como mi favorita Cuando consiga alguna de las nuevas de Thor A continuación y como es costumbre Les dejaré algunas tomas de la figura Desde diferentes ángulos y con sus accesorios Para que la puedan apreciar a detalle ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno coleccionistas Esto sería todo por parte de esta nueva figura de Mike y Thor De la Wave de Thor Love and Thunder La verdad es que la figura me encantó demasiado Me parece muy buena y no me arrepiento de haberla conseguido Y lo digo porque me gustó mucho Tanto en molde, acabado de pintura y accesorios Claro tiene sus detallitos Pero eso no hace que la figura empeore o me deje de gustar tanto Por ejemplo en cuestión de molde Pues no tengo nada que quejarme de la figura Como lo dije anteriormente Me encanta que Hasbro ha estado mejorando en sus moldes femeninos En el acabado de pintura Lo único que me hace un poco de ruido Es lo que comenté anteriormente Que en algunas partes la aplicación de pintura metálica Se ve mejor que en otras También ciertos detallitos de pintura en el cabello Pero como les digo eso no hace que la figura sea mala La verdad es que tiene bastantes detalles a lo largo del traje La armadura Y la aplicación de pintura en la mayoría de la pieza es bastante buena En cuestión de accesorios lo único que me hace ruido Es el hecho que no tenga efectos de rayo Porque considero que son indispensables los rayos en una figura de Thor Es lo único que me tendría que quejar Porque tanto el nuevo Mjolnir El cambio de cabeza con el casco se ven increíbles Y pues está chido porque si no quieres tener a tu Mighty Thor con el casco La puedes tener con el rostro de Jane Foster El cual se ve espectacular Así que si ustedes están pensando en conseguir esta pieza Yo les recomiendo ampliamente que lo hagan No se van a arrepentir de tenerla Me da mucho gusto que estas figuras estén llegando bastante pronto Al estreno de la película Y tampoco siento que tarden mucho en llegar a ciertas tiendas de aquí de México La próxima figura de esta wave que quiero conseguir es Agor Y después alguno de los dos Thor La verdad me encantaría poder conseguir ambos Thor Porque una figura viene con el rostro del actor Y la verdad también se ve bastante increíble Prácticamente me encantaría conseguir toda la wave Pero de momento con esta y con gore que quiero conseguir Estoy más que contento Gracias por haber llegado hasta esta parte del video Si te gustó o te sirvió Te agradecería que me ayudaras regalándome tu grandioso like Te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos Espero que te encuentres muy bien, muy chido Donde sea que estés Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!